No sé dónde estás Y esta carta la escribo no por ti No por lo que eres Tal vez por el pasado Tal vez por las cálidas y sosegadas horas que tu locura o capricho me hayan regalado Y si digo locura, no pienso en tu cabeza frágil, transmutable y codiciosa Solo pienso en los instantes en que de infernal pasión parecía tu corazón entregarse como deshojando uno a uno los pétalos de una rosa O tal vez escribo para mí Escribo para mi corazón Escribo para mi alma O escribo para mis sentimientos Que alguna compensación han de tener por haberlos feriado A cambio de vanidad y sufrimientos ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quise como mujer? ¿Como un fantasma? Oh, como mi amante Como mujer, Dios te premió con todos los encantos terrenales Como fantasma, vagas por la vida Y tu vida vaga como un fantasma Y como amante Medrosa Y sin mañana Qué dolor decirlo Pero mi alma fue para ti Demasiado grande Sabes lo que es el alma Sabes dónde se aprende a vibrar A gozar Y a sufrir Con el dolor, la alegría y la esperanza No lo sabes ¿Pero acaso crees que existan parajes y tratados Donde te enseñen a amar como hasta ahora nunca has amado? ¿Crees que conociendo a Sócrates, Platón o Aristóteles Tu alma se te ensanche Y puedas cimbrar como la mía se lo ha mostrado? Yo te digo que no Cosas como estas Solo se aprenden en las entrañas de la madre que nos consiguió Y mi madre Me dio una esencia tan desaforada Que para amarte Mucha alma me sobró Perdóname esta carta Aunque sé que nunca la enviaré Primero Porque no sé dónde estás Y segundo Porque después de amarte tanto El alma que te escribe No te quiere ofender No te quiere deみたい ¡Oh, no te quiere de fin! No te quiere de板as No te quiere de padre No te quiere de dachte No te quiere de ver To me Plus la случаle Y segundo No te quiere de